muy buenos días bienvenidos al canal un domingo más un cripto domingo super guay tiene buena pinta además el domingo porque creo que va a ir un movimiento de bitcoin interesante interesante puede ser a la baja interesante puede ser alza de momento está cargando ahí un poquito de chicha pero vamos a hablar de la pregunta del millón pero primero voy a aclarar algo del vídeo anterior porque hay gente que comenta es que llamarle a alguien algo por pensar diferente no os confundáis y que nadie se confunda conmigo yo no llamo nada a nadie por pensar diferente yo llamo lo que le llamo aquí le llamo o aquí me dé la gana porque además me expreso como yo también quiero por decirme lo que me dijo recién operada mi mujer y se morirá su madre pero mi mujer no y menos por grafeno pero bueno no vamos a seguir con eso lo dejamos de un lado pero me gusta aclarar esto porque es que el tema de la libertad es algo que todos los que estamos aquí promovemos precisamente es una de las cosas que nos atrajo del mundo bitcoin no la libertad económica la libertad financiera bla 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 entonces como es parte de nuestras libertades tu libertad termina cuando empieza la mía así que ojito porque yo no me ando con tonterías es decir cuando alguien coarta mi libertad entonces tenemos problemas y yo no soy políticamente correcto a la ley si le tengo que meter un bofetón a alguien se lo meto no tengo ningún problema o sea que bueno menos mal que nos vemos por las redes porque si no madre mía que batalla aunque ya hablaremos también de eso porque hay una cosa interesante al respecto que afecta la economía vale no por no por nada es que hay aspectos en este en este estas que son súper interesantes y que voy a tengo vamos lo tengo ya apuntado tengo aquí un montón de vídeos apuntados vale y eso lo vamos a tratar pero vamos a la pregunta del millón cuál es la pregunta del millón la pregunta del millón es es un buen momento para entrar en bitcoin y luego hay la que va después hasta dónde va a llegar bitcoin vale pues hoy vamos a aclarar si es un buen momento o no y hasta dónde yo humildemente creo que puede llegar en este ramplón que está pegando así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita como obviamente dice mi niña porque si no te vas a perder un montón de cosas súper chulas y además la mejor comunidad de cristo moneda únete a la mejor comunidad de cripto monedas como pues aquí debajo tienes el enlace a discord tenemos el disco de y tenemos el disco normal da igual en el que estés tú pregunta que para eso estamos no importa si te quieres unir a la comunidad y pues lo preguntas y te unes y si no da igual no importa te vamos a responder igual con cierto límite porque hay cosas que no pasan en el normal y pasan en el tipo es las señales y todas las cosas pero bueno bien bitcoin bitcoin vamos a ver primero la pregunta del millón vamos a intentar a ver si la resolvemos para eso voy a cambiar de cámara vale la pregunta del millón depende de la estrategia a la que tú estés jugando vale con jugando entre comillas vale qué estrategia quieres trabajar es decir tú que eres un ahorrador a largo plazo un error ahorrador a medio plazo a un ahorrador a medio y largo plazo pero con inquietudes a corto inquietudes que significa primero lo que tienes que hacer siempre cuando inviertes es invertir lo que puedas invertir lo que te puedas permitir perder y lo que no necesites para el dinero que tú no necesites y más en un mercado tan volátil porque hoy vale 47 mil 628 euros pone ahora mismo euros vale y mañana puede valer 39 mil entonces si tú no lo necesitas no pasa nada porque ya llegará su momento su camino ahora bien si lo necesitas no debes invertirlo porque es probable que te pille cualquier bajada como lo necesitas vas a decir a dios mío que ha bajado lo veas a sacar como le ha pasado a mucha gente y ha entrado en pérdidas sin necesidad de haber entrado en pérdidas conozco mucha gente que cuando bitcoin bajó a 30 mil vendió pensando porque además había había un gurú vale de todos los que hay ya nos vamos a 20 mil porque eso es un hombro cabeza a hombro y nos vamos para abajo el tudemun este que encima es el capullo tienes el que más seguidores tiene del mundo mundial yo creo de las criptomonedas que yo flipo yo no entiendo como la gente puede ser tan corta y vendieron el del trading latino les hizo exactamente lo mismo y vendieron y no quiero nombrar más porque ya me tiré de la lengua coño entonces joder de verdad tener un poquito de melón y aprender a aprender por vosotros mismos primero que nadie maneje tu dinero segundo haz tu propio análisis porque es el mejor que puedes hacer seguro bien dicho esto si tú tienes quieres ir a largo plazo cualquier momento puede ser bueno yo sé que todo el mundo dice no pero y si ajustó un poquito tal no en vez de ajustar un poquito lo que tienes que hacer o lo que deberías hacer que es lo que hago yo y a mí me funciona es dividir el capital de la entrada me da igual que sea para trading que sea para hall que sea para swing trading o que sea para futuros yo lo hago siempre así y me funciona y es dividir mi entrada en tres compritas y si voy a entrar con 500 euros pues hago una entrada de 100 una de 200 y una de 300 y como te habrás fijado cada entrada es el doble del anterior no es la ruleta rusa no ni es la voy a blancos y a negros no es simplemente porque vas acumulando y no vas a afinar el punto exacto donde va a comprar y sin necesidad de afinarlo tú has mejorado mucho tu entrada porque mucha gente y ya os la pasaba muchos que habéis intentado afinar el soporte y os habéis quedado fuera amigo y luego va detrás del precio y va detrás del precio y al final resulta que te has quedado arriba dices me cago en la leche porque habré hecho esto sabiendo que iba a pasar vale entonces cuando vayas a comprar para hall pues no puedes comprar ahora mismo por ejemplo ahora mismo yo tengo yo tengo 500 dólares vale y digo venga pues voy a comprar a mí me compro 100 ahora que hay una corrección por ejemplo a 45 mil euros vamos ahora en dólares para que no se os palpite aquí compro en 55 mil que hay una corrección a 52 o 53 o 51 da igual pues compro 200 que significa que si compro 100 aquí y 200 aquí pues tengo mi precio medio justo en el centro muy bien ahora bien tengo 300 comprados no lo cuanto tengo 300 vale pues ahora que esto me queda 200 vale pues ahora cojo y digo un poquito más abajo puede bajar pues puede ser pudiera ser que se bajase a los 49 50 vale si para buscar hay un poquito de dinerito en una caída así un poquito tal pues yo esos 200 los pongo ahí y los dejo que entran bien que no entran ya compraré en otra en otro retroceso tengo indicadores que me dicen qué momento es adecuado para entrar ahora mismo pues bitcoin está en varias zonas de cierta sobrecompra no sobrecompra todavía pero bueno en cierto nivel de compra es mejor esperar en un momento si no estás dentro y quieres esperar aunque el precio esté más arriba no importa tú puedes comprarlo porque porque a ti lo que te interesa es el diferencial de cuando compras a cuando vendes y eso te lo está diciendo varios indicadores si quieres aprenderlos pues puedes entrar en la comunidad y puedes entrar a hacer el curso puedes hacer lo que te dé la gana y da igual pues en mi curso otro curso a mí eso me es indiferente pero fórmate vale esto es así ahora si eres un trader a corto plazo o medio plazo la estructura es exactamente la misma lo único que pues pues posiblemente entres con cantidades más pequeñitas en más operaciones pero es que es igual es que no cambia nada lo que cambia es la paciencia si la tienes puedes ir a largo plazo a medio plazo si no la tienes cultiva lo cultiva lo porque este mercado va de paciencia de psicología y no va de hacerle caso a nadie ni a mí a mí no me dais ni puto caso porque yo me equivoco también bien pues vamos a ver vamos a pasar a la gráfica no haber dos sobre la gráfica cuál sería para mí el momento correcto el momento adecuado para para este ciclo donde podemos llegar cambiamos aquí venga bien bueno esto es bitcoin contra el euro y vamos a hacer una medición de lo que sería lo que ha sido todo el movimiento es que no se ve ahí están los mínimos vale todo el movimiento pero bueno vamos a hacerlo en dólares porque como siempre trabajamos en dólares aquí hasta la tenemos aquí más vamos a hacer tenemos aquí una está está muy limpita entonces tenemos un movimiento clarísimo vale este movimiento descendente que este momento tiene unos retrocesos que han trabajado y han funcionado muy bien y tiene unos objetivos tiene unas extensiones pues bueno vamos a ver esas extensiones malo estamos viendo en semanal con lo cual lo vamos a ver muy bien y desde este mínimo hasta este máximo vale vamos a hacerlo así para que se vea bien vale desde este máximo este es el mínimo hacemos una medición en principio pues la el retroceso se fue a este golden pocket pero los alumnos sabéis perfectamente lo que es y después de hacer su retroceso ha vuelto otra vez hacia arriba pero donde tenía que hacerlo además sobre todo a cierres semanales y boom atravesado perfecto ahora nos vamos a encontrar con una zona en 50 y siete de cierta resistencia esto es importante tenerlo en cuenta antes de tocar lo que es el cierre mensual que tenemos ahí es un cierre mensual vale aunque estemos en semanas que sepáis la línea blanca es el cierre mensual ahora bien qué proyección está haciendo ahora este fibonacci hacia arriba en en primer lugar va al tp que para mí sería lo que es él el tp para este año vale el objetivo para este año y en segundo lugar irán tp2 que para mí va a ser el objetivo del ciclo yo sé que hay indicadores que dicen otra cosa pero ya está que se va más arriba fantástico no lo sé pero yo no 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 quiero jugar a otra cosa sino a lo que a mí me dan mis mediciones bien pues aquí lo tenemos 79.000 ochocientos cuarenta y siete setecientos cincuenta yo siempre he dicho entre 78 y 80 más o menos me está dando júgate entre 87 claro ves que a medida que subimos todo esto es más es el margen es mayor vale entonces vamos a poner aquí vamos a ponerlo aquí vamos a hacerle doble clic le decimos que esto es el tp año año 20 21 para mí que luego ya cada uno marcará los suyos yo no no sé lo que dirán otro creo creo además que este movimiento vamos a quitar el bueno ahora lo volvemos a poner no importa vamos a dejarlo control z y se vuelve a poner vale para los que como cualquier software entonces creo creo que para llegar a él tendremos si lo vemos aquí en esta gráfica tenemos que llegar al tp2 tocarlo posiblemente caer no sé si es el soporte o la línea de tendencia para luego ya tirar otra hace otra vez hacia arriba ir a por el máximo anterior y al tp3 vale aquí tenemos un tp final de año que es el mismo vale lo tengo aquí marcado además tiene una confluencia con vale lo tenía aquí escondido pero bueno tiene una confluencia con el tp4 vale con lo cual el tp4 local de esta zona que estamos haciendo puede llevarnos bastante 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 arriba se puede lograr perfectamente y ahora vamos a hacer la medición porque es que quiero que veáis que esto no sale del aire vale y ahora vamos a ver lo que sería para mí el tp del ciclo vale llega un poquito más arriba y lo tenemos aquí vale entre los 115 y los 123 más o menos vale este para mí sería la zona a batir para final de ciclo dp fin fin ciclo si lo pongo yo ciclo vale no hay más o sea no es porque yo sienta crea que el mercado el sentimiento de la gente el no no yo hago mis mediciones que a mí me funcionan y ahí están vale ahí están puestas en números qué pasa cuando llegue fin de ciclo evidentemente este tp del año va a ser va a ser un soporte y este posiblemente también no sé no sé cómo llegaremos a este punto ni cómo llegaremos a este punto los soportes y resistencias que habrá por el camino pero todo esto que hemos hecho aquí veis toda esta zona se está conformando como una zona de soporte evidentemente de toda esta subida inicial cada vez que ha habido una subida inicial bueno aquí no lo tenemos por histórico pero si lo lo podéis ver previo ha habido una historia de estas y no se ha llegado nunca nunca aquí cuando bajamos no llegamos al inicio ni al máximo anterior vale con lo cual esta vez tampoco estamos ya hemos llegado al máximo anterior por lo cual cuando llegue y caigamos tampoco vamos a llegar a esa zona cuál puede ser el soporte posterior depende de mil cosas depende de las noticias que haya de la adopción qué está pasando ahora y por qué es muy posible esto y que todo esto se lance y como he dicho alguna vez no posiblemente ese equipo invierno que tenemos ahí pendiente sea suave incluso pueda desaparecer por los 7 fes de bitcoin etc etc porque hay algo que está pasando que es flipante y vais a flipar vale vais a flipar para protegerse de la inflación las grandes instituciones están comprando bitcoin en vez de oro ole empezamos empezamos a ir a una moneda deflacionaria para protegernos ya no un valor como el oro por eso el oro sigue bajando y ya no un valor como el oro no a ver no es que quiere decir que haya el oro ni mucho menos ni de coña vale pero el oro está bajando está en un momento tal ya subirá ya subirá yo que baje que baje porque ya me ya meteremos ahí en su momento pero que estén haciendo las instituciones esto es brutal vamos a pre search y vamos a buscar instituciones compran bitcoin en lugar de oro vale bueno en pre search deciros vale para los que no lo sepáis tenéis aquí debajo el link que podéis hacer las búsquedas normales decir lo ponéis como con buscado lo ponéis como página de inicio tiene su aplicación para los navegadores las cosas estas que se ponen vale y tú cuando haces una búsqueda le puede decir que busquen pre search que busquen google que busquen amazon que busquen en directa go en facebook en twitter en ceres can si es alguna posición o en el coin market cap directamente que ahora vamos a ver cuánto valen los pres vamos a ponerlo con tu contestan hoy dan a 40 centavos el otro día no algo así es que no 42 con 90 o sea casi 43 centavos cada pre vale cada pre cada búsqueda te van dando monedas vale cuando acumulas mil las sacas que quiere decir ahora que ahora mismo serían si sacas mil son 420 dólares que lo haces al cabo del año o menos porque hay gente que lo hace menos yo hago como nueve meses hago los mil porque tampoco muchas veces me olvida buscar por por aquí y tengo vuelo abierto y luego y lo meto pero si al cabo del año da igual al cabo del año resulta que tú tienes una paga extra de cuatrocientos y pico pavos más todas las otras cosas que hemos estado viendo en en los vídeos que os dejo por aquí el enlace tienes una paga extra de mil y pico pavos al cabo al final del año o sea me parece que que no 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 poner pre search como buscador y que te paguen por algo que haces todos los días mil veces lo puedes poner en el móvil también vale o sea es que en vez de buscar lo pones en el móvil lo pones aquí lo pones en todos los navegadores que tengas a tomar por saco encima si se lo pones a la familia se lo pones a los hijos se lo pones a cada uno con su con su usuario y contraseña luego te van a dar 25 pres por cada referido o sea que imagínate imagínate si se lo pones hasta la abuela 25 pres por cada uno pero tienen que estar buscando con pre search si no no vale es decir es un mes de uso y no sé y 50 pres que hayan acumulado que eso es fácil vale pero que lo estén utilizando evidentemente porque lo instalen simplemente no vale pero oye darle caña porque es algo que tal bueno vamos a hacer la búsqueda que estamos haciendo que la de las instituciones compran bitcoin lugar de oro vamos a buscarlo directamente bueno con market cap no coño y esto es gilipollas para buscarlo venga vale google vamos a buscarlo en google que si no ay dios mío bueno pues fíjate hace 21 horas según jp morgan las instituciones compran bitcoin el oro para cubrirse de la inflación las instituciones compran bitcoin en lugar de oro mientras la inflación se dispara hace un día instituciones compran bitcoin en lugar de oro a medida que aumenta la inflación hace dos días guau coin telegraph instituciones compran bitcoin en lugar de oro investing.com las instituciones compran bitcoin o sea no es que lo diga ya solamente con intelegraph es que cualquier cualquier otra página lo tienes ahí vale esto es tremendo ámbito investing muy bien muy bien blog trends equipo informativos según jp morgan las instituciones cumplan y si jp morgan lo dice a ver puede ser verdad a medias porque los jp morgan lo que quiere ahora es vender las criptomonedas de todo el mundo cuando han sido unos cabroncetes y han estado bueno ya habéis visto a lo largo de la historia del canal le ha hablado de jp morgan unas cuantas veces no precisamente bien aunque esto ya nos viene bien o sea lo tenemos de aliado ahora es nuestro aliado ahora le queremos mucho vale entonces jodo todo esto es lo que yo digo que puede hacer pan que pues todo esto lo que yo digo que puede hacer que estos objetivos cambien vale yo los tengo ya marcados aquí el tp final de ciclo os lo vuelvo a repetir final de año entre 79 500 y 86 400 vale más o menos final de ciclo entre 114 mil y 122 mil 114 mil 114 mil 114 mil 114 mil 122 mil más o menos ya está ahí pues lo digo por redondear porque es que ya 200 pavos arriba 200 pavos abajo nos da igual vale entonces más o menos creo que lo que hará una vez que llegue aquí cómo se podrá sostener ese pesos precios cómo va a ser el posterior nos vamos a hundir va a haber un cripto invierno muy duro no lo sé yo de momento por lo que vemos de las instituciones por esas noticias precisamente creo que no creo que no va a ser un quinto invierno tan duro eso no quiere decir que no podamos bajar un 50% todavía después pero claro o sea así donde hemos estado ahora estos máximos para toda esta zona de 58 a 64 hace de soporte porque bajemos un 50% de 120 mil bueno pues yo como digo siempre no al final los que ya estáis en encripto que habéis no solamente que hayáis querido que lo habéis visto visto una oportunidad estáis dentro estáis comprando estáis haciendo algo por fin vale ya vais a ser los antiguos y los nuevos que serán los que pringuen aquí arriba vale pues oye pues que le vamos a hacer ya ya serán ellos luego los antiguos aplicarán otro porque esto va a ir mucho más arriba vale entonces creo yo es lo que yo creo vale entonces ahora a ganar dinerito a coger beneficios en cada punto vale y si eres un holder si eres alguien que ahorra largo plazo teniendo unos números más o menos más o menos ya veremos lo que nos van diciendo los indicadores por el camino porque esto es todo una previsión a muy largo plazo o sea bueno muy largo plazo a medio plazo en realidad porque estamos hablando de aquí a primavera estamos hablando mucho más entonces si yo fijar lo que yo os digo si yo pienso que cuando lleguemos aquí vamos a tener un cripto invierno como poco como poco aquí y posiblemente aquí como narices no voy a vender como narices no voy a vender aunque tenga john hall aquí o sea si de aquí la parte inferior hasta el final de año es un 24% y hasta aquí es un 43 44 40 como no voy a vender si puedo comprar un 44 más o sea alguien piensa que las ballenas no son holders pero sin embargo esto es haz lo que yo diga pero no lo que yo haga vale que es que a mí a mí hace mucha gracia para esa gente ya la tenemos en el gobierno es decir lo tenemos siempre igual de un color de otro pero ahora es más todavía si yo sé que voy a hacer eso las ballenas que hacen cuando llega a un punto venden tiran para abajo y ya está y porque si lo hacen las ballenas yo no lo voy a hacer que penséis que las ballenas cuando llegue el tp más o menos de final de ciclo crees que no van a hacer un patapum ostras entonces a mí el que promulga no no pase lo que pase tú sigue para lo promulga para él no equivocarse en sus predicciones nada más nada más pero hacen las ballenas las hacen las instituciones las están los grandes traders y yo qué hago yo hago otra cosa diferente porque me han comido el coco para que haga otra cosa diferente ostras no yo haré lo que hacen los que ganan dinero si quiero ganarlo si quiero seguir como siempre porque si yo nunca cojo beneficios y lo único que hago es acumular 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 pase lo que pase al precio que sea evidentemente tampoco voy a coger beneficios nunca no no pero si esto es para dentro de cinco años cuando han pasado cinco años no si es para dentro de diez cuando han pasado diez no si es para dentro de quince venga venga por el camino también hay que comer y hay que tener ciertas motivaciones digo ello es mi forma de pensar pero bueno haya cada uno pero el hall cuidado siempre durante los ciclos siempre hay que tener hall en una parte más la más importante de nuestra cartera es de ahorro vale esto es así pero eso no quiere decir que no lo tenga que vender nunca cuidado vale muchos pensáis que es que yo soy anti hall no 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 ante el palabra sí pero bueno ya voy acostumbrándome yo no soy anti ahorrado al revés mi trading lo utilizo para ahorrar es decir los alumnos los que estáis en el libro sabéis el resto pues a lo mejor me conoce menos pero si estáis en el canal lo sabéis vale yo busco algo trading para ahorrar más y para tener un sueldo y para bla 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 vale pero si llega un punto en el que un valor tiene un techo porque no voy a vender esa o la más gran parte de ese hall para comprarlo más abajo sobre todo si viene y los indicadores no dicen que es un cristo invierno no sé en fin ya cada uno que haga lo que quiera bien te vete es totalmente respetable yo simplemente en el canal igual que en el vivi igual que todos lados lo que hago es decir es lo que yo hago lo que yo haría y ya cada uno a partir de ahí tomar sus propias decisiones ya somos mayorcitos y tenemos pelitos en vale bien como está bitcoin hoy pues bitcoin hoy está muy bien está una vela indecisión porque porque está esperando que ahora en los futuros estamos últimamente que no se decide aquí pone que es 55 mil 180 pero no es verdad cerró en 55 mil ahora ahora si ponen los dos iguales que el cabrón en cuatro horas 54 mil 355 yo me fío más de este que suele ser que me funciona 54 mil 355 entonces estamos un poquito arriba está ahí esperando está esperando para ver con qué impetu abren con qué ganas de momento en cuatro horas pues bueno estamos recuperando nos un poquito de toda esta zona de sobrecompra es posible que tenga un poquito más de retroceso sería bueno un apoyo a esta zona a la zona de 57 en rs y aproximadamente para luego seguirte hablo hablo de cuatro horas vale no hablo de diario en 57 en diario ya es hostias veis como en una hora está pues bueno cargando el tirachinas ni más ni menos del punto más alto vale el punto más alto de del rs y anterior está aquí ahora estamos un poco más abajo pero claro fijaos dónde estamos interesante si baja evidentemente si baja más es una zona de compra clarísima yo tengo preparadas compritas por esta zona de los 52 y pico 53 no sé si va a llegar no tengo ni idea aquí también es 53 250 más o menos donde tengo compras si llega bien si no por lo que está dentro seguirá y punto no me no me preocupa porque más y más en estos días que estoy de hospital para el hospital para y tal para abajo y no y no y no no estoy para para estar trabajando pues si no tienes la cabeza en el 3d y mejor que no que no lo hagas bien este está respetando el canal este canal que abrimos por casualidad hace un par de semanas que después de momento estaba ahí lo está respetando a la perfección yo le digo ahora entonces lo mismo coge y llega y hace hoy qué bonito sería agua 17 17 no pero bueno yo creo que aquí a 48 500 que es la zona así que podríamos llegar en un momento dado es importante fijarse porque si tenemos cm dependencia para las aperturas para todo para tal es y el cme nos dice que estamos en un canal yo me fiaría bastante del canal de cme igual que o lingua vamos a abrirlo la versión 3 está la versión 3 ya disponible para toda la gente que está en el canal nivel 2 nivel 3 entonces bueno el lo lingua no está dando un cruce verde con la línea nitro ya hacia arriba esto es bueno vale esto es bastante bueno entonces bueno eso de que estamos en una línea de tendencia con resistencias que podemos volver a caer a esta parte baja del canal que además coincidiría con la línea de tendencia si no me equivoco vamos a verlo vamos a ver el momento con la línea de tendencia que hay aquí podría incluso vamos a ir a los cuerpos de cuerpo a cuerpo y tiro porque me toca si hace un pullback grande vale puede venir tontea de aquí incluso puede perderla un poquito recuperar las no es un punto exacto y luego ya volver a tirar aunque esto está haciendo formándose una cuña no sé todo tiene sus rollos sus rollos ahora bien detalle importante vale que el cruce de 50 con 200 en diario se produjo y cuando se produjo tuvimos un amago hacia abajo y burras nos hemos ido para arriba tu de tu de recuperar una zona importante vale entonces podemos tontear un poquito más aquí y es probable es probable que si no podemos con la zona de 58 que ya fue muy importante en su día pan que llegamos vale 58 cuando llegamos la primera vez donde nos mandó pan intentamos volver a resolver pasar la novedad pan vale cuando ya la pasamos por fin con y cuando lo volvimos a tocar nos mandó al infierno entonces no va a pasar la primera yo no creo que vaya a pasar la primera por mucha fortaleza que tenga creo que tiene que soltar un poquito de chicha en diario que podemos estar dos o tres días aquí tonteando es posible sí que se puede salir disparado si es bitcoin ya sabemos que hace lo que da la gana y que está esta cuña o este canal vale porque realmente es un canal como cuña tiene que cerrarse todavía bastante es bastante larga y se podría incluso ir hasta la zona de máximos para luego romperse ya veremos ya veremos de un momento la seguimos pero hay otros aspectos que también son muy positivos para para este propio canal y poder romperlo hacia arriba no tenemos que fijarnos solamente en estas cosas también las zonas horizontales pero sí que es cierto que esta zona es una zona complicada complicada o la que nos mandó aquí fijaros la primera vez que llegamos a ella tuvimos un retroceso del 22 por ciento a este ya me está ni me da igual este este otro desde el máximo tuvimos aquí otro del 27 estamos hablando de veintitantos veintitantos y este último pues ya visteis lo que es el retroceso de un 50 por ciento vale el último día que tocamos esto nos fuimos abajo 50 por ciento con lo cual vamos a ser cautos vamos a tener cuidadín cuidadín y bueno pues si viene algún recorte no pasa absolutamente nada totalmente lógico y que lo esperéis que estéis preparados para él vale nada más por eso digo que es buen momento para comprar siempre es buen momento para comprar pero mantén liquidez es decir si yo tengo una cartera de mil pavos y voy a meter a hacer una entrada de 500 pues los otros 500 me los guardo ya tendré oportunidad de cómo comprarlo y compro irse a los 500 los voy a comprar en tres trocitos vale ahí sí puede ser una compra de 100 una de 200 y una de 300 vale que cada una duplica la anterior en realidad son 600 en vez de 500 pero es bastante mejor vale con los 400 que me sobran me quedó liquidez que me da una oportunidad el mercado la metería pero oportunidad de verdad oportunidad que valga la pena una oportunidad vale de las que baja un 15 por ciento 20 por ciento que cada aportes lo hace bitcoin ya lo vemos aquí lo tengo ras aquí lo tenemos ras aquí lo tenemos ras ras vale aquí ras a cuántas oportunidades más quieres una oportunidad todos los días pues bueno pues amplía y ponte en 15 minutos la tienes todos los días vale pero claro no es lo que queremos hacer o lo que queréis hacer según me habéis dicho así que vamos a tener cuidado bueno no voy a enrollarme más el resto del mercado está bien está a la espera a ver qué pasa esta noche si dios quiere y el tiempo acompaña haremos un análisis hacerme peticiones si queréis que que analicemos algo y posiblemente tardaré porque hoy domingo salí del hospital venir para acá no sé qué es lo que lo hago un poco tarde no me importa para todos para ti para los otros jugadores así que chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela que ya me enrolla mucho y que la paciencia os acompañe no no Gracias por ver el video.